Con este contexto, vamos con Juan Carlos Hidalgo, del Cato Institute, desde nuestros estudios en Washington. Juan Carlos, un gusto tenerte en el programa. Ok, yo sé que el tema de la muralla está creando mucha controversia, hay muchos ángulos, el tema del sistema de inmigración en los Estados Unidos que está quebrado. Vamos a enfocarnos hoy específicamente al argumento que trae Donald Trump con esto de cobrarlo a través de las remesas. ¿Tú lo ves viable? Yo estuve leyendo una columna de O'Grady en el Wall Street Journal y le encuentro un montón de huecos al plan de Donald Trump. No los voy a decir. Yo quiero escuchar los tuyos primero. Sí, bueno, en teoría lo que él dice es que esto sería un chantaje. Él diría, mira, le voy a bloquear las remesas a ustedes, los mexicanos, que anualmente van en el orden de los 25 mil millones de dólares que fluyen de Estados Unidos a México. Si ustedes no aceptan pagar la muralla, entonces supuestamente, bueno, les voy a bloquear este dinero y entonces la matemática es muy sencilla. Ustedes reciben anualmente 25 mil millones y aquí lo que les estoy pidiendo es que paguen 10 mil millones por un muro. Entonces, según él, en teoría el gobierno mexicano correría a pagar esa cuenta, lo cual no va a ocurrir. Ya lo sabemos muy bien y creo que el expresidente Fox lo dejó muy explícito. Pero bueno, entonces él dice, en ese sentido, entonces pasaría este decreto presidencial que bloquearía el envío de remesas por parte de personas ilegales. Esto tiene varios problemas. Primero que todo, el problema legal. La ley patriota no fue hecha para apuntar, o sea, para ser dirigida a inmigrantes ilegales. Fue hecha para ser dirigida a terroristas. Se ha mal usado también para ser utilizada contra traficantes de drogas y eso es uno de los problemas con este tipo de leyes. Usualmente terminan siendo usadas para cosas muy distintas a las que fueron originalmente diseñadas. Pero es muy probable que este plan sería tumbado por las cortes. Y aún si no fuese tumbado por las cortes, es muy probable que el inmigrante, al no poder enviar el dinero personalmente, utilice otros mecanismos. Utilice un familiar que sí está legalmente, un vecino que sí está legalmente aquí en Estados Unidos. O termina enviando este dinero por otras vías. Y recordemos que hay una vía muy fluida entre Estados Unidos y México de enviar dinero de manera ilegal por el lavado de dinero. Así que los inmigrantes no se van a quedar con las manos cruzadas para enviar subremesas a México. Van a utilizar otros canales que eventualmente podrían terminar empoderando al crimen organizado. Ok, y entonces no podemos negar que Donald Trump, lo mismo que Vicente Fox, son hombres de negocio. ¿Qué explicación tú le das a que Donald Trump venga con una idea sabiendo que de alguna forma, cuando tú traes más controles, el mercado negro va a encontrar la forma de romper ese cerco? ¿Por qué tú crees entonces que él trae esta idea? De decir, bueno, si tú y yo te envío remesas, entonces como resultado yo te voy a quitar las remesas o voy a presionar para que tú me pagues por la construcción de la muralla. Demagogia. O sea, yo estoy casi seguro que Donald Trump entiende esto. Estoy casi seguro que Donald Trump entiende que esto no es viable. Pero sus seguidores sí, y él les está vendiendo humo aquí. Y por eso es que él... Esta es la principal propuesta de Donald Trump, es no solo construir este muro y que hay que hacer una salvedad aquí, Xavier. Todos los candidatos republicanos, incluso el más moderado, John Kasich, creen en que hay que construir esta muralla, este muro. Así que no es una cuestión únicamente de Donald Trump. Simplemente Donald Trump va un paso más allá y él dice, hay que hacer que México pague por esto. Y claro, es un acto totalmente demagogio. O sea, sabemos que eso no va a ser posible. Y entonces es donde viene esta propuesta de lo que es las remesas. También él ha sugerido, en algún momento, de que se podrían proponer aranceles al comercio, a los productos mexicanos, para hacer que México supuestamente de esa manera pague por el muro. Lo que sabemos es que si él pone aranceles a los productos mexicanos, quienes terminan pagando por ese muro, entonces serían los consumidores estadounidenses, que tendrían que pagar más por los productos mexicanos de lo que actualmente pagan cuando aquí hay libre comercio. Lo que sí hay una cosa cierta, que aquí es donde yo pienso que tantos republicanos como demócratas, porque también tú sabes que los demócratas ofrecieron villas y castillas durante el 2008, en las elecciones, y no cumplieron nada. Prometieron que iban a resolver el problema del sistema inmigratorio, fueron a los hispanos, le dijeron yo te lo voy a resolver cuando yo tenga el poder, tuvieron el poder y no hicieron nada tampoco. La realidad es que ambos partidos saben que el sistema no está funcionando. Entonces cada uno está tratando de proveer una solución a un problema que es complejo. Entonces ellos capitalizan sobre esa necesidad que hay en la gente. O sea, cuando estamos hablando de que el sistema está quebrado, está quebrado. Y hay que buscar una solución, y por eso es que tú tienes un Trump, por eso tú tienes cada candidato buscando una solución más demagógica que otra, que realmente traer una solución, pero están capitalizando sobre una necesidad de un sistema que no está funcionando. Así es, y aquí hay dos tipos de votantes, ¿verdad? Está el Partido Demócrata que le está hablando a los votantes hispanos, se está tratando de convencer a los votantes hispanos de que vuelvan a votar por ellos a pesar de que les ofrecieron el oro y el moro en la campaña del 2008. Y teniendo el poder para hacer algo, no lo hicieron. Y recordemos que el presidente Obama tuvo supermayorías en la Cámara de Representantes y en el Senado durante los dos primeros años de su presidencia. Él había prometido una reforma migratoria en su primer año, no la envió ni siquiera al Congreso. Así que claramente los demócratas le fallaron a la comunidad hispana. Entonces ahora los demócratas están tratando de volver a convencer a este voto de que venga a ellos. Y por el otro, el Partido Republicano parece que ha claudicado en la posibilidad de conquistar el voto hispano. Y más bien ahora está hablando entonces al voto nativista, el voto nacido aquí en Estados Unidos, de aquellos que ven a la inmigración como uno de los responsables por el hecho de que los salarios de la clase media estén estancados desde hace una generación. Así que los dos partidos están utilizando el tema de la migración como una carta política, uno de manera más demagógica que la otra. Lo cierto es que construir este muro, ahí vimos en el video anteriormente, es muy difícil. Estamos hablando de más de 3.000 kilómetros de fronteras, desiertos, montañas, ríos, etcétera, ciudades. Así que no es una cuestión fácil y creo yo que incluso los mismos políticos republicanos que están promoviendo esta idea, ellos en el fondo saben de que no es cierto, pero no les importa puesto que es una carta que les está ganando votos. Después vamos a ir en otro momento porque ya no tenemos tiempo, Juan Carlos, porque fíjate que el video incluso prueba desde el punto de vista, expone desde el punto de vista técnico, ingeniero, que se puede hacer y se tardaría cuatro años. La pregunta es si filosóficamente y económicamente, no desde el punto de vista de la construcción, si realmente eso va a solucionar un problema que es más complejo. O sea, si la muralla realmente eso va a traer una solución, ponle que se pueda hacer, ponle que genere mucho empleo, pero realmente esa es la solución, un problema que está quebrado interno. Eso es una discusión. Un punto cortito. Yo tengo que, Juan Carlos. Sí, sí, un punto cortito nada más. Dale. Una gran proporción de la gente que está ilegalmente en Estados Unidos es porque llegaron por avión y se quedaron sobre sus visas. Y eso el muro no lo detendría. Juan Carlos Hidalgo, del Cato Institute, fue un gusto haberte tenido en el programa. Buenas noches.